Considerado uno de los pilares de la música popular colombiana, Noel Petro, el burro mocho, regresa con su más reciente sencillo Un Hombre Sin Cachos. Esta divertida canción está llena de arreglos caribeños y de su inconfundible requinto eléctrico que aborda una de las temáticas más difíciles y frecuentes en las relaciones de pareja, la infidelidad. Un Hombre Sin Cachos es una canción que hizo conmigo, el abuelo de Puche, el apoderado del burro que se encuentra acá. Es una canción jocosa, él vive en Barranquilla, él me mostró la canción, William. Me dijo, mira Animalito del Monte, ¿cómo te parece esta canción? Y yo le vi que tiene muchas gracias, que tiene tela de donde cortar. Entonces me puse a ponerle más letras, el coro, el arreglo con el requinto y trata de esas bromas. La idea del abuelo de Puche, te repito, una broma, que engaña a la mujer, la mujer que engaña al marido, que le pone los cachos. Tiene cuatro décadas en el mundo de la música y fue alrededor de los 10 años que se enamoró de la guitarra. Desde entonces, su sonido siempre ha enloquecido. Un poco peculiar para sus seguidores, pero siempre cargado de gracia y ocurrencia que lo ha llevado a cantar temas divertidos. Mira, viene desde que yo comencé, desde que era un burro pichón, siempre estuve con la juventud, yo lo he contado. Que lo mismo canto un porro, que un rock and roll, que cantaba igual un twist. Y ahora pues estoy metido con la música moderna y sigo con los vallenatos, sigue con el burro, con todas esas cosas. Y admiro mucho a la música moderna. Es de Córdoba, las palabras que utiliza para quienes lo conocen serían alegre, mamador de gallo y hábil para emitir sonidos de animales, especialmente del burro. De hecho, su famoso apodo, el burro mocho, nació en su natal cerete. Pero quiero contarles que dentro de la carrera de nuestro querido amigo Aquino del Petro, el burro mocho, hay varios disparates musicales que lo identifican. Hagamos un listado maestro, por ejemplo, la del burro, esa como es. Bueno, la del burro es que el burro casi siempre rebunda y se echa peo. Hago el peo, bueno, no hizo ni me sale. Bueno, la de la mamá. Avísenle a mi mamá en Zapo Muerto que estoy triunfando, que me mande para el pasaje. Chao. Una ñapita extra, ¿cuál otra? Bueno, mira, que le mando siempre a decir adiós, que me quite lo bruto, que me deje lo burro. Ajá. Y la última para terminar. Bueno, son tantas que el burro tiene, son muchísimas y como me agarras así de sorpresa. ¿Otro sonidito por ahí? Es que el burro casi siempre rebunda y mínimo son tres cañonazos. Y yo digo, mamá, allá en Zapo Muerto estoy triunfando. El burro pega brinco y todas esas son las bromas del burro. Bueno, venga, un brinquito a los dos. A las tres, ¿no? A la una, a las dos y a las catorce. Ajá. No hay que negarlo, es uno de los pilares de la música colombiana con el que muchos crecieron. Y hoy, este artista vuelve para ser escuchado. A seguir dejando huella en la industria musical. Un hombre sin cachos. Es el tema con el que deja por sentado que habrá burro para rato. Pero yo siempre estoy ahí, ¿viste? A veces si me desprecian, me dejan de grabar una cosa, el burro sigue para adelante. Y tengo mucha fe en Dios, la Virgen. Y el burro creo mucho en lo que yo hago. Estudio cinco horas, el requinto. Y todos los días quiero ser mejor. Noel Petro sigue sonando en emisoras, pero lo más importante es que todavía se escucha en el corazón de los colombianos. Este cordobés sencillamente se la goza, se divierte y hace infinidad de cosas para triunfar a donde su carrera lo lleve.